que bien, mirad el Julián como entra tío como media punta eh, que bien ha entrado el control perfecto, el giro perfecto la definición también, es finísimo el delantero el toque ahí es muy bueno, luego ahí se gira perfectamente, se orienta y define bien joder Julián que es el mejor MCO eh que bien Julián, veis este poquito de defensa yo creo que le viene bien que dices, que también tiras faltas que le da el palo joder Julián, si mete esto ya me bajo del barco digo nada, váyanse todos, que juegue él solo Julián es mejor que Griezmann, es que yo creo que ahí andará tienes las cuatro de pierna mala pero no tienes el playstyle es que yo creo que el playstyle, por ahí andará